Amigos y amigas, después de 8 meses volvemos a Alaska, ahí viene Lu con sus maletas Tenemos una buena y una mala noticia, la buena es que llegaron las maletas, todo perfecto La mala es que son las 8 de la noche y nos van a venir a recoger mañana a las 11 de la mañana Así que tenemos 3 objetivos, buscar que cenar, donde dormir y que desayunar Bueno, ahora se nos ha presentado un nuevo problema, nosotros queremos recoger las maletas e ir por acá, que están los patios de comida, pero nos encontramos con este cartel enorme que dice no entrar y nos morimos de miedo que nos llame la atención, nos ponga una multa y solamente tenemos estas dos opciones, que bueno, queremos comida rápida, algo más barato no tan caro, así que creo que la única opción que nos queda es pedir delivery Bueno amigos, al final intentamos pedir comida, pero ningún delivery llega al aeropuerto y esos dos restaurantes que les había mostrado hace unos minutos ya cerraron Así que nos toca ayunar hasta mañana Hemos conseguido este spot para poder dormir Son las únicas sillas o banquitas de todo el aeropuerto que no tienen divisiones Entonces podemos echarnos, están nuestras maletas Allá están los baños, los bebederos Por ahí estábamos durmiendo Acá están los baños, los bebederos de agua Y una forma de saber que estás en Alaska Es ver los animales que tienen disecados Miren este pequeño osito Osos que te los puedes encontrar en los bosques con mucha facilidad en verano En invierno no, porque están invernando Miren esas garras Parece un venado Un ciervo, no sé cuál será su descripción exacta Yo mido un metro ochenta y tres, ochenta y cuatro Miren lo grande que puede ser un oso Amigos, siendo casi seis de la mañana Tenemos una misión Buscar comida Ayer no cenamos, como les comenté No hay ningún delivery que llegue al aeropuerto Nuestras dos opciones de restaurante cerraron Y todos los restaurantes ricos y baratos Estaban detrás de una línea que no podíamos pasar Nos acercamos, eso no lo grabé Nos acercamos a preguntarle, a consultarle a un policía Si nos podía dejar pasar, hacer una excepción Se pongan nuestros zapatos Su respuesta fue, no crucen la línea Así que tenemos hambre Le juro que pensé que iba a disparar si no hacíamos café Y bueno, hemos encontrado este lugar que abrió Donas Parece que son luchitos Café Y veremos que más encontramos Esto tiene una cara de postar Pero bastante Esperemos que es más grande El hambre O nuestras ganas de ahorrar Luciana se va a pedir donas Y ella me va a pedir un burrito Este Vamos a ver qué tal Ah, ¿tú solita las cojas? Sí ¿Qué sabor vas a cojar? Este Que es strawberry Y de... Este se ve en riqueza Bueno, ya me dieron mi burrito Está hirviendo Luciana sus donas Como primer desayuno de Estados Unidos Algo nutritivo No te es el sarcasmo, ¿no? Vamos a probar esto Bueno, dos Dos salsas picantes Queso crema Y el burrito que sigue caliente Es bastante grande Es casi mi mano Vamos a meter Miren esta hermosura Salsa picante Queso Crema Para dentro Amigos, ya amaneció Y pronto nos van a venir a recoger Así que toco movernos Vamos a ir a la parte de abajo Que es donde vienen los carros A recoger a los pasajeros Después de muchas horas de esperar Estamos a menos 10 grados Junts People Salud Hola 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 Elés My name is Charlie Luisiana Gracias Que입我 Soy Marcello Hemos parado una gasolinera Vamos a ir a una tiendita A ver Que cosa rica encontramos Al parecer venden sanguchitos Cafés Vamos a ver Algo que nos caliente Porque es un frío Terrible Amigos Hemos llegado Nos recibe El Alaska Resort Con mucha nieve Acá están las cosas Vamos a bajarlas El año pasado yo vivía en el V8 Ahora nuestro housing estará por acá Va a ser el número C4 Esos son los housing que estaban en construcción el año pasado Y ahora ya están habitados Por los próximos cuatro meses Estas van a ser nuestras casas ¿Qué es lo que nos reunimos?